Pique a mierda Como te odio repudio no entiendo Como hay gente TV, Dios mio No tienes gracia, no tienes talento A la mierda, me contraaron, ya fue ya No hay callel a todos los días lo mismo Hermano que parte de que no te sirve nada Que tales, que tales esmurferos Caca, huevón Me has las piqueo Timber, el baboso Esperando hasta el final, esa basura, hombre Puta ya, es body blocker Ya, eso es muy urgente Ten cuidado Ah, su madre, bata y me harta con mangos Bata y me a los reyes, ya, es muy Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que ganamos Pero síguelo nomás No los rodees Síguelo nomás, bro Ya está un paro No ¿Qué haces? ¿Qué haces, papi? Suelta tu mucholito Ah, su, qué huevón es este mar, hermano Ya, te acepto que seas rata Si eres rata, no lo mal, hermano Ya, vete, vete, vete Vete Uy, qué asco el mar, huevón Literal, lo ha salvado La única forma para salvar de ese tío Lo ha salvado Lo ha salvado, huevón Puta, he subido He rotado, he perdido 45 segundos Hablamos con su madre, stream de mierda No sirves para nada Espero que el que choque tu bicicleta con motor Contra un muro Seas tu re concha Tu madre, me largo Mierda, yo, fein roronoa Lo voy a empujar a la torre Están saliendo las minas de inteligencia Y estás teniendo solo de mierda Qué bien que no aposte Jodete, te escupo en la cara Y en el foco de tu saliente Yo xpec La caguea, la caguea La caguea, la caguea Iguo, soy el imbecil Que te mando una rocola Pero no puse la canción Ya te mande 10 centimos Me faltaba uno de mana Me faltaba uno de mana Ah, soy un imbécil Está bien, quédate ahí Está bien Tranqui, tranqui Me estás matando Está bien, quédate ahí Igual, igual matamos Son tres, tranquilo Tranquilo, no marcas Lo vamos a matar al Sainz Al Sainz, embarca, embarca Uy, huevón El bash ¿Has visto? El bash lo salvó Qué chico puede, hermano Un segundo, un segundo Que te mando una rocola Pero no puse la canción Que te mande 10 centimos Pon mi atención, por favor, paisano Coge el haze y matalos, hermano Mar, coge el haze y mete arena Y mata al Sainz Cuanto cuesta la rocola Hermano, siempre Mete arena y mata al Sainz Uy ¿Por qué no hace caso este huevón? Después dice Brother, pero invítame al party Pese hermanito Pero yo hago caso, bro Yo juego en equipo, brother J, invítame al party Permanito Sarado de mierda Reconcha tu madre, oye Todos molestan a Kink Deja de ser un ganso baboso Pero tú eres peor Cholo baboso Ayer te hicimos la taba Y no me diste Están viendo cosas Toro baboso O reno baboso O cerdo baboso O bufalo baboso O cholo baboso O burro baboso O bro x pechijo No Estoy muerto Hola, amiguito Inw o serrano Concha de tu madre Hola, brodera Kp es lucrando con tu nombre O sea, terminando Recoger a una pool Y la conoces hermano Está rogando que cambie de stream Porque le da pena su linaje Hay que hacer huevadas, peloco ¿Tienes arena o algo? Pues, mira este huevo Madrella, está bien Porque es rara No le digo nada 800 puñecas será Pero quien te pregunto El precio serrano, idiota Iguo, soy el imbécil Que te mando una rocola Pero no puse la canción Ya te mandé 10 centimos Pon mi atención Por favor, paisano Imbecil Hijo de puta O te piso la cara Que una rata así, mano Porque no juega O sea, es peor Te caga peor el juego, mano Un rato ese huevo Por eso cuando le he dicho Ay, mano, te van a matar Se pone Se ríe así el baboso Y luego está muerto Es el típico huevón Que cree Que cree que sabe jugar Y le pasa esto Porque es imbécil ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Eso es cuando eres estúpido Cuando eres estúpido Te pasa eso Y tú eres el típico inmortal Que cree que sabe jugar A T-Calls Y manda a morir A todo su equipo Que se siente tener Que usar ropa de marca Solo para poder encajar Cholo o Wannabe Que rico voy a cobrar Si puedes meterte con arena Y lanza Porque va a silenciar No, él va a silenciar Él va a silenciar El Sentry El Sentry en el piso El Sentry Es que ese es baboso Porque es normal No pasa nada Pero ya forzamos Ya Ya forzamos Mira Hola, maten a este Hola Ope No salves, padre Pero para qué lo deboleas, hermano? Está muerto, ¿verdad? Es para ser hora Está bien, no me da Iguo, soy el imbécil Que te mando una rocola Pero no puse la canción Ya que mandé 10 centimos Atentos, ¿verdad? Voy a sacar el Shadow O a este también Lo puedo sacar la próxima Acá abajo lo voy a sacar A esta rata Ahí está Aquí lo saco Tenemos medio Tenemos Chris medio Tenemos mi Chris en medio Mi copia A madre Vamos a ver Todas las rocolas las he absorbido hermano ya Ya no hay rocolas Por la malcriadez Bot indio de mierda como el serrano de su dueño Al menos mi vecino no se cacha a mi mujer Habla cachudo por la beba Asimismo robando a la gente eso si sabes maldito cholo A ver apaga el bot de nuevo te rezo cholo vagina Me estás diciendo que los absorbiste como Majin Bua Si Un cholo mañoso Ahora se alza a la copia cachudo panzón O sea el único beneficio que tengo y lo apagas hijo de puta A ver apaga el bot no lo haces porque te doy de comer Y si mi plata no comes y no tienes para pagar conciertos Queda hijo de perra Tu crees que te voy a rogar por el bot A ver apagalo te reto y búho A ver 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 a ver